Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Handersel, uno de los nombres más populares de los últimos tiempos, celebró el otro día su cumpleaños. La famosa actriz, que viajó a Egipto con su amante Haakansabank, regresó al país. La pareja fue captada por la cámara en el aeropuerto. Handersel y su novio Haakansabank fueron vistos en el aeropuerto de Estambul después de sus románticas vacaciones en Egipto. La pareja, que permaneció en la agenda con las coloridas fotografías que compartieron durante las vacaciones, se encontró a su regreso con una sorpresa preparada por los reporteros de la revista. Mientras Handersel era recibida con una tarta de cumpleaños, ella compartió su felicidad apagando las velas. Celebración romántica. La bella actriz Handersel, nacida el 24 de noviembre, cumplió 31 años. La bella actriz, que celebró románticamente su cumpleaños con su novio Haakansabank en Egipto, recibió la máxima puntuación de sus fans con sus fotos de las que se habló en las redes sociales. Todo fue excelente. Cuando se le preguntó cómo habían sido sus vacaciones, Herzl dijo, nuestras vacaciones fueron muy agradables, todo estuvo genial, y afirmó que lo pasaron muy bien. Cuando le preguntaron en el aeropuerto, su estrecha amistad con la S.R. Handersel es muy popular, ¿qué le gustaría decir al respecto? Herzl expresó su satisfacción y le agradeció diciendo, ¿qué puedo decir? Todo está muy bien. Vacaciones en Egipto de Handersel y Akansabanksi, regreso con una sorpresa de cumpleaños. Handersel, uno de los nombres más populares de los últimos tiempos, celebró recientemente su nueva era. La famosa actriz, que cumplió 31 años el 24 de noviembre, se fue de vacaciones románticas a Egipto con su novio Haakansabank. La pareja, que permaneció en la agenda de la revista con las fotos que compartieron durante sus vacaciones, fue sorprendida por los reporteros de la revista en el aeropuerto de Estambul a su regreso. La pareja, que regresaba de vacaciones, fue captada por las cámaras del aeropuerto de Estambul. Los periodistas recibieron a Handersel con una tarta de cumpleaños y le regalaron a la famosa actriz momentos emotivos. Ersel, que apagó las velas de su sorpresa de cumpleaños en el aeropuerto, expresó su alegría y agradeció a los periodistas de la revista. La pareja Ersel y Sabank llamaron la atención con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales durante las vacaciones. La pareja, que se hospedó en un hotel de lujo, recibió el máximo reconocimiento de sus seguidores con sus poses frente a las pirámides. Las sorpresas románticas que Sabank le hizo a Ersel en su cumpleaños fueron muy apreciadas por sus fans. Handersel, respondiendo a las preguntas que le hicieron sobre las vacaciones en el aeropuerto, dijo, Nuestras vacaciones fueron muy agradables, todo fue genial, y habló de los momentos agradables que vivieron. Se supo que la pareja pasó unas completas vacaciones visitando lugares históricos y turísticos de Egipto. Las fotos compartidas por Handersel y Haakans Sabank durante las vacaciones se volvieron tendencia en las redes sociales. Especialmente el vestido blanco que Ersel lució frente a las pirámides recibió la máxima puntuación de sus fans. Los estilos armoniosos de la pareja fueron frecuentemente elogiados por sus seguidores. Se dice que Sabank le compró a Ersel un regalo especial para su cumpleaños. Ersel, que no dio ningún detalle sobre el regalo, expresó su felicidad por el gesto de Sabank diciendo simplemente, Fue una sorpresa muy agradable. A las celebraciones del cumpleaños de Ersel asistieron no solo Sabank, sino también sus amigos más cercanos. La bella actriz, quien se reunió con su familia y amigos luego de regresar de las vacaciones, compartió sus momentos de alegría con sus fans a través de las fotografías que compartió en las redes sociales. Ersel, a quien se le preguntó en el aeropuerto sobre su estrecha amistad con Nazlsabank, expresó su satisfacción diciendo, Todo está muy bien. Las acusaciones de que Nazlsabank estuvo con la pareja durante las vacaciones aumentaron aún más el interés en su amistad. Hand Ersel, que se tomó un breve descanso mientras se preparaba para sus nuevos proyectos, dio buenas noticias a sus fans a su regreso de sus vacaciones. Ersel generó entusiasmo por la nueva temporada diciendo, Venimos con proyectos muy bonitos, ya casi llegamos. Hand Ersel, que llamó la atención con su belleza natural durante sus vacaciones en Egipto, fue comentada por sus fans como deslumbrante incluso en su forma más natural. Ersel, que disfrutó del sol durante las vacaciones, fue apreciada por su apariencia saludable y en forma. También fue motivo de curiosidad la historia detrás de la sesión de fotos de la pareja frente a las pirámides de Egipto. Se supo que el rodaje fue organizado por un equipo especial y Sabank hizo preparativos especiales para brindarle a Ersel momentos inolvidables. Con motivo de su cumpleaños, Hand Ersel recibió cientos de mensajes de sus fans de todo el mundo. Los fanáticos compartieron mensajes amorosos en las redes sociales y compartieron la felicidad de Ersel. Hand Ersel, que aceleró el trabajo en sus nuevos proyectos después de regresar de sus vacaciones, afirmó que entró en un periodo de mucha actividad. Sin embargo, una vez más expresó lo mucho que disfrutó de sus vacaciones en Egipto y dijo, me gustaría tener un poco más de vacaciones. Se supo que la pareja trajo regalos especiales y recuerdos de las vacaciones a su regreso de Egipto a Estambul. Se dice que algunas piezas que reflejan la riqueza cultural de Egipto se incluirán en la decoración del hogar de Hand Ersel. Hand Ersel, conmovida por su sorpresa de cumpleaños en el aeropuerto, agradeció a los periodistas de la revista. Expresó sus sentimientos diciendo, no esperaba una sorpresa tan agradable, estaba muy feliz. Hand Ersel y Haakhan Sabank, que a los ojos de sus fans son vistos como la pareja ideal, aparecen a menudo mencionados con comentarios elogiosos en la agenda de la revista. Llama especialmente la atención el amor y la actitud de apoyo de Sabank hacia Ersel. La ropa que Ersel eligió durante las vacaciones también causó sensación en el mundo de la moda. La ropa colorida y ligera con temática egipcia recibió la máxima puntuación de famosos diseñadores de moda. Después de las vacaciones, volvieron a salir a la palestra las afirmaciones de que la pareja estaba en el camino hacia el matrimonio. Aunque Hand Ersel y Haakhan Sabank aún no se han pronunciado sobre este tema, sus fans no evitan hablar de esta posibilidad. La pareja, que visitó muchos lugares históricos desde las pirámides hasta el río Nilo, completó sus vacaciones en Egipto con recuerdos inolvidables. Especialmente las publicaciones de Hand Ersel en las redes sociales revelaron lo especial que fue la festividad. Ya es motivo de curiosidad la próxima ruta vacacional de la pareja, que suele pasar sus vacaciones en lugares especiales y exóticos. Los fanáticos preguntaron, me pregunto dónde será la próxima parada. Pregunta. Hand Ersel y Haakhan Sabank regresaron felices de sus vacaciones en Egipto. La pareja demostró una vez más la armonía entre ellos con sus actitudes sinceras y alegres en el aeropuerto de Estambul. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.